¡Bien, bien, bien! No salga, no salga, no salga Vení, al medio, vení Para, para, para Vení, vení, vení Vení Beto Voy yo de vuelta, voy yo de vuelta Bueno cada uno Hablá los gols de esta meta Hablá, vení, vení Vamos, vamos, vamos No pasa nada, vamos, volvemos Profe, profe, profe Amigo Amigo Por acá no Vamos, vamos No corto el gol Amigo 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 Cuando marque, fíjate que tenés un estudio atrás, saltando. Gastón, cerrate, cerrate Gastón. Buena, buena. Volé, 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 volé. Fué, volé, 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 volé. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Jorge! 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 Tranquilita, tranquilo, loco. Vivo, vivo, dale, dale. Pasa. ¡Cara! ¡Cara! ¡No! ¡Cara! ¡No! ¡Cara Poli! ¡Coli! ¡Ale ahí atrás! No estamos embarcando a nadie. ¡Despacio, despacio! ¡Eso, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! Sacamos un poquito más adelante, Pablo. Y la meta. ¡Cosigamos mucho! ¡Cerrote, Gastón! ¡Cerrote! ¡Ven, uno sobre! ¡Vamos! ¡Tacalo! ¡Buena Gastón! ¡Buena! ¡Buena, buena! No, no, Fabián, los tres quedamos de este lado, Fabián. ¡Vení acá, dale! ¡Vení acá, dale! ¡Vení acá, dale! ¡Ven, ven, ven lo que pasa cuando salimos a Feta! ¡Para! ¡Para! ¡Llevarlo! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vete! ¡Vale, voto! ¡Uno cada uno! ¡Largo! 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 ¡Vamos! Vamos a ver. Mirá, guany! Mirá acá, Pablo, mirá acá. Viste el arco, Pablo. Busca el arco. FAY DISTANCIA. ¡Vamos, machau! No pasemos todos. No se muere, no se muere. ¡Mirá! ¡Wuany! ¡Salí, guany! ¡Wally, salga más ahí! ¡Ey! ¡Sali! ¡Ahí, guany! ¡Salí! ¡Guali! ¡Ven para adelante! ¡Volví a ver, Guadal, está solo ahí! ¡No bajemos tanto, Guadal! ¡Marcelo! ¡Marcelo! Así que todos uno, cada uno. ¿Se está marcando entre ustedes, Marcelo? No, ya sé, pero algunos se están marcando entre ustedes. ¡Arcelo! 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 ¿Sabes lo que te digo? Que nos metemos todos atrás y ellos ayudan uno solo y nos marcamos entre nosotros. Entonces así no saben que vayan a marcar los mediocampistas. Bueno, al menos los mecha, Ariel. Lo decían también. Contra. Correcto. ¡Esto! ¡Esto! ¡Ojo a la derecha, Gastón! Ándate más adentro ¡Más bien! ¡Venga! ¡Venga todo bien! ¡Métela, métela eso! Pregunta de dónde, voto. Pregunta de dónde. Una más, Guli. Voto. Una, 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 una. ¡Ey! 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 ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Bien! Ahí están los mejores, ahí está los mejores. ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Dale, dale, dale! ¡No se paren! ¡Vamos, que ellos corren! ¡No se paren! ¡Vamos! ¡No va, señor! ¡Estoy bien! ¡Estoy! ¡Largo, largo ahora! ¡Largo, carajo! ¡Más tarde, maestro! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Va, Willy! ¡Va, vos! ¡Anda, anda, anda! ¡Adi, maestro! ¡Adi, maestro! ¡Adi, maestro! ¡Adi! ¡Bien, bien! ¡Adi! ¡Fabio, Fabio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, venga, venga! ¡No la tienes que quitar muy solo! ¡Ey! 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 ¡Vamos, apretar, ya! ¡Ey! ¡Tranquilo, Milano! ¡Hay que salir y jugar! ¡Ey, europa, voto! ¡Míralo, blabado! ¡Cuali! ¡Fabio, abbado! ¡Tat! ¡Tat! ¡Cat! ¡ Prozent! ¡Ojo, ojo! ¡Aca, cabrón! ¡Ojo, ojo! ¡Paz! ¡Espalda, despachos! ¡Tat! ¡Nara! ¡Еy! ¡¡¡JUALI! ¡Ojo, a Salud! ¡Ojo, a todo! ¡Espalda! ¡Espalda!espalda! ¡Espalda,redra,redra! ¡Espalda,redra! ¡Pabio, cabrio! ¡Kabio, cabrio! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení pasar! ¡Vení pasar, por favor! ¡Vamos! 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 Vamos nos bajemos todo Espacio las manos, ¿víes César? ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, boldo! ¡Vení, boldo! No marcaré a nadie, boldo ahí ¡Boldo! ¡Salí del área! ¡Boldo! ¡Baní! ¡Tenemos dos! ¡Tiene dos! ¡Tiene dos! ¡Está Pablo! ¡Dale, los bolsos! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Acá hay dos! ¡Baje uno! ¡Vuelve el cara hasta el fondo! ¡Dale! ¡Tienen que volver! ¡Se queda con dos a la espalda! ¡A distancia, maestro! ¡Toda la vez! ¡Adelante la pelota! ¡Pablo! ¡Llega, Pablo! ¡Llega, Pablo! ¡ lighting! ¡Llega! ¡Vaya, cara! ¡Kara, mira a los tuyos! ¡ license! ¿Alguna foto? ¡Desde! ¿Cómo? Lo pasaste. Elegí las mejores, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vete! 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 Vete! Uno en el palo. ¡Vete! Allez! ¡Vete! ¡No se tira! ¡No se tira! Ahí aprovecha cuando está bien cerquita de sacar ¿Le costa o saca? ¡Misalo,isalo! ¡Misalo,misalo! 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 ¡Solo,solo! ¡Solo, solo! ¡Ven, yo doy tú! ¡Bien, solo! ¡Bien, solo! ¡Bien, solo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, wale! ¡Buenid, wale! ¡Buenid, wale! ¡Abrí un pie! ¡Buenid, wale! ¡Bien, acajá! ¡Bien, Raúl! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo! ¡Otro! ¡Cachú! ¡Bien! ¡Buenid! ¡Obho! ¡Bien, bajo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cambios! ¿Cuánto eres? ¡Veinticinco, vejemos el bassi con el medio alto! No no, siempre fue 25 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ordenémonos! ¡Ordenémonos! ¡Ata a tuve de la rube! ¡Más grande! ¡Castor! ¡Bien, vale! ¡Castor! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vení, vení, vení! ¡Dale, dale! ¡Acá, acá! ¡Eh, el saque! ¡Eh, el saque! ¡Eh! ¡Largo! ¡Ahora por todos lados, los mal saques! ¡Se va, se va! ¡Vení, dale, dale! ¡Está pinchado, este fútbol, está pinchado! ¡Vaní, boludo! ¡Ven, caña! ¡Ven, caña! ¡Ven, caña! ¡Aquí, caña! ¡Aquí, caña! ¡Aquí, caña! ¡Aquí, caña! ¡Sí, sí! ¡Aquí, cuándo! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Voy, voy! ¡Vuelve, vuelve! ¡Fuðelo, vuelve, vuelve! ¡Eh! ¡Quietan! ¡Vuelve, en hospitalized! No te despegué el palo. 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 No te despegué el palo.